Seguimos aquí con las rancheritas directamente del agua del espino y que algún hijo, algún familiar que usted tenga en Estados Unidos ahora le mandale un cordial saludo directamente de hoy en el último día de la fiesta Un saludo para mis sobrinos, mi hijo y todas las personas mi hermana que se encuentra allá en San Antonio, Texas Un saludo de parte de las rancheritas y de todos los presentes que se encuentran acá de Meño Y ahora... Y un saludo especialmente para Yoquesco y Aldama de parte de sus amigas las rancheritas Y ahí va especialmente para todos los adoloridos Aunque parezca mentira, con tu cariño ya terminé Estaba loco de tanto quererte Y pa' mi suerte ya te borré Hoy que me imploras cariño, nuevas promesas vuelves a hacer Aunque me acabe la vida en pedazos, quiero tus pasos no devolver Si me preguntas por qué, ni una palabra diré No te daré explicaciones si con tus amores también fracasé Si con tus amores también fracasé Fueron tus falsas caricias, causa de todo mi padecer Y hoy que pretendes de nuevo quererme Que mala suerte debo tener Ante mi Cristo sagrado, estoy rezando y le juré Que mientras tenga vida en el mundo, ni de tu nombre me acordaré Si me preguntas por qué, ni una palabra diré No te daré explicaciones si con tus amores también fracasé Si con tus amores también fracasé No te daré explicaciones si con tus amores también fracasé